¿Qué partidos movimientos aglutina Sandra? Los partidos fraternos y también tenemos acuerdos políticos con la lista 50, con dos candidatos aconsejales, la lista 999 y la lista 20, candidatos aconsejales por encuentro nacional. Estamos a menos de 20 días de las elecciones. ¿Cómo se encuentra la organización de todo el equipo de Sandra Dennis para ese día? Y te pregunto esto y lo he preguntado a casi todas las candidatas que son del Partido Liberal Radical Auténtico, aunque vos estés por una alianza, en este momento tu inscripción para esta candidatura. Por la cuestión económica, ¿cómo se está respaldando? ¿Cómo se siente respaldada Sandra Dennis para llegar al día de? Y estamos trabajando cada uno independientemente, así como demanda este sistema, que muchos lo llamarían un poco egoísta, ¿verdad? Pero como es por opciones, como las candidaturas son unipersonales, entonces estamos trabajando siempre en una bolsa común, en conjunto con los candidatos aconsejales, más la candidata a intendente, tratando de reforzar lo mejor posible para la campaña, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que hoy en día cuenta mucho más lo que es la voluntad, el esfuerzo y el trabajo que cada uno va haciendo día tras día para llegar al vecino y al familiar, que es como se hace realmente la política. En ese contexto, en este momento, ¿qué le estás proponiendo ya como candidata oficial, no solo del PLRA, como fue en las internas, sino de una alianza? Tu propuesta electoral se ha ampliado, ¿qué le ofreces a los capiateños en este momento para que el 10 de octubre te elijan como la intendenta? Justamente, justamente eso es algo que nos motiva a nosotros como equipo de la Alianza Ciudadana Capiateña, estamos trabajando primeramente en unidad, tratando de formar un bloqueo de oposición aquí en Capiatá, trabajando sin distinción de colores, especialmente por esa persona y ese ciudadano que quiere una mejoría en su ciudad. Y tenemos varios ejes temáticos en los que queremos basar en nuestro plan de gobierno, y primero que nada, luego es la transparencia, por sobre todo, tener una administración transparente y honesta, porque a través de ahí también podemos manejarnos y redistribuir bien los recursos, ¿verdad? Hay que recordar, así como en las internas te había dicho, nuestro sistema sanitario acá en Capiatá está en pésimo estado, apenas contamos con un hospital distrital en el sector de la ruta 2, en el sector de la ruta 1, ni siquiera contamos con un hospital, tenemos puestos de salud que solamente permiten una atención primaria, pero al tener la atención primaria, muchas veces vos a ir a golpear puertas tienen un horario de atención muy restringido. Entonces, lo que nosotros queremos hacer una vez que estemos en el gobierno municipal, tratar de enfocarnos en la salud en primer lugar, por sobre todo, ¿verdad? Entonces, ver la capacidad de fortalecer a nuestro consejo de salud, gestionar y promover nuestro hospital distrital e impulsar a elevarlo a un hospital de referencia en sí, porque como es tan pequeño y más todavía para más de 300.000 habitantes, también tenemos la afluencia de otros distritos vecinos, y en el sector de la ruta 1 queremos elevar el puesto de salud al centro de salud, y ¿por qué no? Ver la posibilidad de impulsar un hospital distrital en el sector de la ruta 1, en donde tengamos las especialidades correspondientes por lo menos las 24 horas al día. Hay que reconocer que sin salud, hoy en día no podemos estudiar y no podemos trabajar. Así mismo es. A la salud que prácticamente está en la agenda de todas las candidatas con las que hemos conversado aquí en el descargo, ¿qué otros temas sensibles al municipio le sumas? Por ejemplo, te preguntaría sobre la recolección y disposición final en forma sustentable de los residuos, que le propone a Capiatá también con relación al desagüe cloacal, porque Capiatá también es una de las ciudades que no tiene desagüe cloacal y es el puntal para el sistema sanitario un desagüe cloacal, porque en este momento estamos contaminando todo nuestro sistema de agua interior que tenemos, y ese es nuestro mayor tesoro. Claro, justamente es una problemática que nosotros tenemos acá en la ciudad, el tema de la recolección de basura, que en vez de ser un servicio, más bien es un comercio. Nosotros queremos enfocarnos en ese tema, especialmente trabajando en conjunto con las empresas, o bien, ¿por qué no a nivel municipal, verdad? Y ver también el tema del reciclado, que es bastante importante, porque así también tenemos ciertas cuestiones que solucionar, en cuanto a los desagües, tenéis mucha razón, nosotros acá estamos con un sistema de desagüe cloacal casi nulo, influyendo casi nulo, por lo cual tampoco damos mucha seguridad a nuestros referentes o inmarcionistas que quieran venir a la ciudad de Capiatá. Es algo, es un mecanismo que vamos a empezar, que tendríamos que empezar a trabajarlo una vez que estemos ahí con proyectos bien hechos, porque realmente no es solamente venir a implantar asfalto o hacer empedrado o colocar ripios, sino que también analizar el terreno por sobre todo y ver esos desagües. Que es lo que ya ha pasado en varias ocasiones. También me gustaría conocer tu opinión respecto a las tierras fiscales, a los excedentes. ¿Cuál es la propuesta que haces? Porque las invasiones no es una situación solamente del interior del país. Aquí en el departamento central se registran y en Capiatá se registraron también varias invasiones cuando los títulos no son reales, la posesión es precaria, se convierte en un conflicto social para un municipio, en el caso de Capiatá, también en San Lorenzo. Claro, justamente estamos teniendo muchas de esas situaciones, pero para mí más el problema es en los territorios sociales la forma en la que están viviendo. La forma en la que están viviendo, hay gente que ni siquiera tienen su documentación en orden. Yo creo que justamente hoy estuve por uno de los territorios sociales más llamados asentamientos en los cuales ni siquiera cuentan con agua potable, que hoy en día no puedes no tener algo tan vital que es el agua y el tema de los tendidos eléctricos. Yo creo que lo realmente que tendríamos que hacer como gobierno municipal es enfocar a solucionar esos problemas, porque hay que reconocer que hay muchas familias que necesitan en esos sectores. O sea que nosotros queremos fortalecerle a las familias que realmente están en la desidia y ver la posibilidad de que eso se vaya reponiendo y solucionando. Entonces, pero eso únicamente vamos a poder hacerlo el día en que estemos allá al frente de la administración de la comuna. ¿Cuál es la mayor diferencia que la gente va a encontrar en la administración de Sandra Dennis y la administración de Fernando González, desde el Partido Colorado, que se presenta nuevamente al recutú, como dice la gente? ¿Cuál es la diferencia más marcada que va a encontrar la ciudadanía de Capiatá entre la candidatura del Partido Colorado, además de que sea hombre, y la candidatura de Sandra Dennis? Justamente, va a haber una administración más transparente y honesta, en donde realmente los jóvenes tengan esas oportunidades que siempre buscan, esa oportunidad de estudiar, esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad de poder hacer convenios a nivel Capiatá, para que muchos de los ciudadanos vayan superándose, vayan progresando. Porque hay que reconocer que si el vecino progresa, el vecino progresa, todos progresamos y en la comunidad vamos a seguir mejorando. Entonces, y también que los recursos van a ser mejor distribuidos. Hay que recordar que Capiatá está un poco sectarizado por el sector de la Ruta 1, ex Ruta 1 ahora, y el sector de la Ruta 2. Tratar de que los recursos sean bien distribuidos en ambos sectores de la ciudad, y así también en sus compañías y en sus 11 barrios aleaños, ¿verdad? Es importante que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía y no solo a un pequeño sector. Esa va a ser la gran diferencia entre ambos gobiernos. Y, de hecho, Sandra Dennis quiere enfocarse mucho más en lo que es la salud, porque hay que reconocer que yo soy personal de la salud, entonces ver esas cuestiones y dejar huellas, por sobre todo, huellas buenas en la que algún día mis hijos, los hijos de nuestros vecinos, digan, ah, bueno, se hizo esto por Capiatá, y que Capiatá vaya surgiendo, imagínate, una de las ciudades más importantes a nivel departamental y a nivel país, en la cual nosotros ni siquiera contamos con camas de terapia. Entonces, nosotros queremos fortalecer nuestro sistema de salud y ver la posibilidad de impulsar también la instalación de camas de terapia intensiva, claro, en conjunto con el Ministerio.